En la primera efeméride del día. Un día como hoy, un 5 de octubre, pero de 1933, en Cuba se estabiliza ya el golpe de estado del dictador Fulgencio Batista. Y ya unos años más tarde, para 1947, también un 5 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, pues fíjense que pronunció el primer discurso presidencial televisado desde la Casa Blanca. Ahí está, Harry Truman, pronunció el primer discurso presidencial televisado desde la Casa Blanca. Bueno, hoy regresa a la Casa Blanca el señor Donald Trump, ¿no? Así es. Le dieron chance de darse una vueltecita ayer para felicitar y agradecer a sus fans que están apostados en este hospital militar. Hoy no será dado de alta, pero sí será egresado del hospital para que siga su proceso de recuperación en la Casa Blanca, lo que le va a quitar por lo menos, por lo menos dos semanas, por lo menos dos semanas de trabajo de campaña. Y ahora se antoja más difícil, más complicado el que pueda revertir la enorme distancia que le separa del señor Joe Biden, porque se considera, aunque ya las estadísticas, en ese sentido, los pronósticos electorales han sido muy poco confiables, en teoría están a algo así como 78% de probabilidad a favor del demócrata y el resto para el republicano. Aún así puede haber una suerte de giro, dada la característica que tiene el sistema electoral norteamericano.